¿De dónde son ustedes? No, 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 no. ¿Y tú? Guatemala. Varios niños con lágrimas en sus ojos, claman desesperados al ser separados de sus padres por agentes de la patrulla fronteriza, en el límite entre México y Estados Unidos. El vocero presidencial Hayes Heyman aseguró que el gobierno de Guatemala no hará ninguna solicitud a Estados Unidos en relación a la separación de los menores de edad de sus familias al llegar a la frontera sur del país norteamericano. El mes pasado, el fiscal general Jeff Seasons anunció que todos los migrantes que crucen ilegalmente la frontera con México serían arrestados, busquen o no asilo, ocasionando que unos 2.000 menores de edad fueran separados de sus parientes. De acuerdo con datos oficiales, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, 2.342 niños fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente al país norteamericano. 465 son los menores guatemaltecos que se encuentran albergados entre las rejas de Tucson, McAllen y Del Río, confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Luego del rechazo y presión de los guatemaltecos ante la política migratoria de Estados Unidos, el gobierno de Guatemala emitió un comunicado en donde lamentan y rechazan dicha política. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el portavoz James Heyman fue destituido por las declaraciones vertidas anteriormente. La Secretaría de Comunicación Social de la � Onar La Secretaría de La Proyección Social de la Proyección Social de la Contra ardı